Hay que traerle a palo a ese No le importa donde viven, ni el lugar donde se encuentren No le importa donde viven, ni el lugar donde se encuentren Por meterse con los pollos, siempre le rompen la frente Hay que traerle a palo a ese Hay que traerle a palo a ese Hay que traerle a palo a ese El otro día en el barrio, lo saluda de repente Pero en cuenta no me daban que le faltaban los dientes Hay que traerle a palo a ese Por eso hay que traerle a palo a ese 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 Por jamonero a ese Por jamonero a ese Hay que traerle a palo 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 a ese A ese A ese A ese A ese Pero vamos A ese 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 Perfecto de respeto